En la siguiente prueba verás torretas, la recuerda es verdad, esas cosas blancuzcas repletas de balas, ah no, eso lo serás tú en 5 segundos Ah, ¿qué dices? No pasa nada Somos amigos A ver ¿Cómo? Ah, perdón, le doy Ahora sí Me gusta Me gusta, me gusta, madre mía, torretas a mí dicen Me cago en día Disparan a eso, no, ¿verdad? Oipale Vale Vale, me puedo llevar uno, perfecto Tranquilo, viejo Una rota Tenemos ahí una, perfecto Vamos a romper a otra, ¿vale? Así las tenemos todas rotas No sé precisamente para qué sirven todas, pero bueno Oipale Yo tampoco, amiga ¿Cuántas hace falta para poner allí? ¿Cómo que no? Tira Tira para allá Gracias Vamos a ver el último, ¿vale? Porque nos han dado 3 y no sé realmente por qué o para qué Pero bueno, nos cogeremos a los 3, ¿vale? Vale, ahí hay uno Vale, tenemos que ponerlo en su espalda ¿Cómo hacer? Ah, muy fácil Vale, podemos hacer uno Vale Tiene ángulo bastante malo, por lo que veo Vale Perfecto Madre mía, qué crack Yo tampoco Torreta ¿Puedo huyarme esto? No, ¿verdad? No, no puedo Caí en su trampa Caí en la trampa, bro Grande Muchas gracias, muchas gracias Muy buenas palabras de Glados No ha dicho nada Lo sé, caramelo Lo sé, no preocuparse Grande El chaval, grande Muy bien Este ha sido bastante más fácil Que las demás, la verdad Dale Damos la luz diurna a todas horas Y agregamos adrenalina al oxígeno Vale Tu percepción temporal podría verse alterada La cuestión es que ayer fue tu cumpleaños Pensé que te gustaría saberlo Vale, se va para acá ¿Listo? Subo a amigo Amigo Ya veo por dónde vas Vale, ha abierto una Hay que abrir las otras por lo que veo, ¿verdad? Sí, a ver Si lo quitamos Ah, pero se quitan A ver Vale, lo atraviesa, me gusta Ah, pues esta es muy fácil, entonces ¿Recuerdas que yo seré eterna Pero tú vas a morir en 60 años? Pues he estado preparándote un regalo de cumpleaños atrasado Bueno Más bien una operación de cumpleaños Bueno Técnicamente un experimento Pero es un regalo Un regalo bonito La verdad, un buen regalo No me voy a engañarte Me gusta que experimente Está guay Y además, si encima nos ponemos aquí A darle al coco Pues todavía más, sinceramente Me gusta bastante Ese mono que llevas te queda fatal Gracias Y no lo digo yo Está apuntado en tu informe A los demás les quedaba mejor Pero un científico apuntó Que a ti te quedaba fatal ¿Qué narices sabe un ingeniero senil sobre moda? Probablemente nada Espera Era una mujer Aún así ¿Eh? Dice que tenía un doctorado en moda En una universidad de Francia Vale Pues este Este sí que es algo más complicado Es que podría correr Pero me va a pegar tiros Es tontería No creo que sea eso El tema de correr y correr Saben, plan esquivando La verdad Ah, pero coño Es fácil Uf Parece que me van a boletear, eh A ver si Ah, no, no, no Vaya Buscando Busca, busca Que busca, encuentra Vale Y ahora para ir para otro lado ¿No puedo estar en ese lado? No Vale Pues vamos a ir aquí Ahí va Sí, sí Lo que sí Vale Que hay uno Vamos a ver ¿Esto qué es? Vale Salto sin más, ¿verdad? Sí Vale No hay nada blanco, ¿verdad? Para apoyarme No Por lo que entonces Ese no va a hacer nada ahí Vale Sí que me pega Sí, sí Vale Tenemos que coger ese cubo Que hay aquí, ¿vale? Lo están construyendo todos Pero bueno Tiene que haber algo en su cabeza No hay nada en su cabeza Ah, bueno Pero podemos volver al principio Con las mierdas esas Hostias Perdón Vale Gracias Buscando Buscando Oh, 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 oh Oh, oh, oh Como te esquivo, bro Como te esquivo No pasa nada No pasa nada Somos familia Corre, amigo Corre Ya está Simplemente Pegamos un saltito Hostias Vale Eso no trae mis planes A ver, ya está Es naranja Vale nada Eh Eh Gracias Somos familia Que guay Me gusta, tío Me gusta Estoy repasando La lista de sujetos En estado criogénico No he brillo bajo esto He encontrado dos Con tu apellido Hombre y mujer Curioso El mundo es un panorama Perdón Estaba esperando Con mis mismos apellidos Que curioso Que significará eso Que hay otro como yo Un hermano quizás Vaya, vaya Vale No te la quiero estropear Pero ten una pista Implica una pareja A quien hace mucho Que no ves Uh Modo siesta activo Vale Me puedo cargar Todo esto Lo que veo No sé Me gusta Vale Esto lo vamos a poner Ahora mismo Aquí de adelante Para que salga Ese rayito a tope Mira esto Pues hacia la izquierda ¿Verdad? Sí Atraviesa todo esto Que bueno Vale Grachimile Me gusta Me gusta Al like The logic Que siempre lo serán Que cabronazo Es que según ella Fue mi cumpleaños Che No me regalaron nada Vale, vale Se lo guardo Señora Señora Kratos Se lo guardo Dice que la siguiente prueba La diseñó un premio Nobel De Aperture No dice de que fue el premio Seguro que no fue Por inmunidad A las neurotoxinas Vale Ok Ah, perdón ¿Por qué he hecho esto? No lo sé Ah, vale ¡Mueva! Vale Puerta abierta Y ahora para llegar allí Tenemos que pegar un salto Vale, pues Vale A ver Esto abre la puerta ¿Verdad? Sí ¿Y esto? Ah, eso también Ah, no Esto Ah, vale Esto levanta Coño, fácil No Vale Tengo que tapar el rayo Vale ¿Cómo tapo el rayo? ¿Por qué le he hecho eso? O sea Vale Vale, aquí voy para aquí arriba Pero tendría que ser con esto Ah, bueno A ver Vale, así taparía el rayo ¿Verdad? Sí Pero para llegar hasta allí Necesitaría estar allí Ahora ¿Cómo estoy en dos sitios Diferentes? Vamos a pensar Aquí no está Si lo quito Se levanta ¿Verdad? Y va muy rápido De hecho Vamos a pensar Caramelo Piense usted Podríamos tirarlo Desde algún sitio Sí Ya sé cómo es Ya sé cómo es No estoy de todo seguro Pero podría funcionar Vaya No sé por qué hago esto Soy tonto Tío Soy tonto Soy tontísimo Soy tontísimo Tío en serio Soy tontísimo Que era O sea, mi lógica Era tirar desde aquí Y justo cuando le diese aquí Ir corriendo para allá Pero en plan Si es que eso no es Si es que es esto Ah, bueno, claro Pero era de arriba Bueno, sí que tiene lógica Sí tiene lógica Ya entiendo por qué lo quería hacer Ah, pero no A mí es lo que es que lo parase No Esta era mi lógica No, no A ver, mi lógica No, tengo que decir Que la mi lógica era buena ¿Vale? Porque mi lógica era Tirar esto por aquí Que fuese esta de arriba Y que en el aire Lo tomase durante Un micro segundo Justo para que eso bajara Y yo subirme Nada más Siente el gente Carmelo No está preparado para eso ¿Tiene paredes blancas? No Vaya por Dios Y esto me hace añito Se me hace bastante daño No hay nada más ¿Verdad? No Ah, sería imbécil Tío El azul No tiene ninguna lógica Esto, tío Bueno, bueno, bueno Bueno Sé que tiene lógica Entre comillas Ya no puedo llegar De arriba Lo ha liado Vale, pensaba Nadie más arriba No Me encanta Porque este juego Cuando se ha subido El canal secundario Como va a ser sin cortes Va a ser en plan Madre mía, caramelo Que es así de fácil No sé qué No sé cuántos No sé qué Y digo Calma Tranquilo, papá Tranquilo Esto es la puerta ¿Verdad? Esto es la puerta O sea que esto No me vale para nada Bueno, sí Esto me vale para estar aquí Es el Azul Mierda Se me ha olvidado aquello Vale, creo que ya sé cómo es Vale, vamos a ver Solo lo que haces es bajarlo Ahí va, creo que se cae Ahí quietito Vale Y ahora Perdón, me voy a este Ya sé cómo es Ya sé cómo es Vale, ya está Ya está Cae justo encima Cae justo encima Seguro que pensabas Que me había olvidado De la sorpresa No De hecho Ahora vamos a por ella Después de tantos años Se me saltan Las lágrimas De pensarlo Muy bien, compañero Dice Van a saltar Todos los 900 Ya ves Vamos a ver Vamos a ver